Girls, este video de un nuevo video de Heroes Online, girl. Girls, en este video les tengo el PvP con las tres estrellas de Harry Potter para ver quién es la mejor de las tres. Voy a poner en los comentarios quién es su favorita. Mi favorita es Harry. ¡Y te callas! Reina, estoy a punto de colapsar. Alguien se le ocurrió quitar el God cuando yo quiero grabar. Y ahora no voy a poder utilizar a Dani, solamente dependo de este estúpido escudo que me hace ver tosca. Pero ya no importa. La primera en llegar a siete estrellas será la ganadora. Whatever. Y ya se empiezan a tirar básicos y todas esas pinches brujas de 71 salen volando. ¡Me encanta! ¡Amo esas brujas! ¡Amo esas brujas del 71, eh! Veo varios... ¡Uh! Sacaron un fuegazo ahí, ¿sí vieron? No, pero ese fuegazo no sonó jota el montón, el chispero. ¡Ah! Reina hace el montón. El montón de esos, ¿sí vieron? Bueno, ya se puso escudo. Todas salieron volando, lógicamente. Amo a las serpientes, me encanta que se puedan hacer desde arriba. ¡Eh! Le hicieron a ella, era una, le hicieron a ella, era una. ¡Uy! Se cayó. Y le hacen a ella, era otra. ¡Uy! También se cae. A ver si lo matan ahí. ¡Eh! El espectro patrono, el espectro patrono es... ¡No! Y Hermione está eliminada. Solamente queda Bellatrix y Harry Potter, para ver quién se lleva la primera estrella. Pues me está gustando, aunque extraño mucho a mi Danny Phantom. Gracias por quitar el Goodcance. Me lo merezco. Por ser una nada que haberdi. ¡Eh! ¡Qué perrita, qué perrita! Activó el espectro patrono. ¡Eh! ¡Uy! Reina, se imaginen que gana Bellatrix. ¡Ah! No, no, no. Y le spameé al Confectus. El Confectus llegó el espectro. Ya me confundí. ¡No mames! ¡Ah! Y Harry Potter gana su primera estrella. ¡Ey! Diga, a ver quién se lleva la estrella. Ahí te revisas, ¿ok? No, 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 Mela. ¡No! ¿Qué haces? ¡Mela, por Dios! Olvídalo. ¡Porque no puedo hacer nada bien! Dios mío. Anyways, a ver quién se lleva la estrella. De más, de mega más, de mega más. ¡Amo! Ya están todas las brujas de 71. ¡Vuele y vuele! ¡Jota! ¡Uh! Me quisieron ayer. ¡Eh! Agarraron a la Ruiz. ¡Ay! ¡La serpiente, la serpiente! ¡Jota! El serpientón loco, ¿eh? Nenas, ¿quién creen que va a ganar? Sean honestas. ¿Quién creen que gana? ¿Quién creen que gana? ¡Ah! ¡No mames! Las 500 serpientes, reina. Y se pone escudo. ¡Uy! Ven cómo se va volando la Bellatrix. Con esos pelos de maruchan. ¡Jota! Literal. Aquí se bajó una. ¡Uy! Va a tirar la serpiente. Deberían tirar la serpiente con... ¡Uy! ¡Jota! La serpiente que se va hasta arriba. Se puso escudito aquí una. Miren. Amo, reinas. Amo a esa serpiente. Se los juro. Me fascina. Me encanta. Uy, hicieron Spectre Patronus. ¡Pinche venado viejo! Se bajó la otra. La Bellatrix. También lanzó su serpiente. Que es una mamba negra. ¿Dónde está Hermione? Hermione no la veo sonar. ¿Dónde está Hermione? No mames. Se están matando de este lado. ¿Quién creen que gane? ¿Quién creen que gane? ¿Será que ese combo truene? No hombre. Le spamea el Spectre Patronus. Va a ganar Harry. Y Harry se lleva su segunda estrella. Reinas, estamos en otra ronda. Y Harry, al parecer, ya va a ganar Jota. Ya lleva varios trucos. Recuerden, la primera en llegar a 7 será la ganadora. Hasta ahorita ninguna de las otras ha conseguido ni una estrella. Las veo troncas. No las veo Rich. Reinas, ahora se me hace más difícil perder dónde están. Pero es súper fácil nada más ver un poco de escobas voladoras. Serpientón loco. A ver. Culebrón, puta. Uy, me lo tiró a mi maldita. Jota, y no traigo gude envidiosa. Se me dieron a agarrar aquí todas de la greña. Ay, ay. Culebrón, culebrón. Jota, spamieron. No mames que el matadero, Reinas, el matadero. Sí, Jota, el matadero. Amo. Uy. Le voy a tirar la serpiente. Le voy a tirar la serpiente. No hombre, qué chueca. Reinas, como que agarre las más troncas porque no las va a sonar. Pero no importa. Lo importante es que pudimos grabar los tres al mismo tiempo. Las tres skins al en un solo video porque esto es imposible. Este es el primer día de lanzamiento y probablemente... Uy, acaban de eliminar a Hermione. Reinas, Hermione está pasando hambre. Que saque su bolsa de... De eso infinito porque no la veo sonar. No mames. ¿Ganó Harry? Y ahí le llega la Bellatrix. Estoy esperando. Uy, vamos Bellatrix, vamos Bellatrix. Es que ¿por qué no hace eso, eso? Ay, voy a terminar muerta yo. No, no importa, Reras, pero con tal de ver. ¡Nombre! Y Bellatrix acumula su primera estrella. Reinas, a Bellatrix ya consiguió su primera estrella. Ya se empieza a emparejar. Veamos cómo les va en esta ronda. Ya se reinició esa chica. ¡Uy! 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 Esa serpiente. Como que siento que la serpiente se pone negra. Vean cómo le cayó a la otra. Pero se puso escudo. Escudo horrible. Escudo de Rimody. Tiraron un básico. Los dos chicos tienen rame infinito. Yo quedé fría. Jota, yo no sé por qué con el escudo se le pone el... El ese todo chueco. Esa serpiente... ¡Uuuh! Le cayó a Harry, le cayó a Harry. ¡Ah! Pero le spamea el Spectu Patronus. Y la otra también. Jota, ¿cómo la persigue? ¿Sí vieron eso? Amo eso. ¿Y dónde está Hermione? ¡Hermione no está haciendo nada! Hermione la veo tronca. Que lance un multijugos, algo. Un bol... Que la... Que la meta a su bolsa con espacio infinito y le haga go. ¡Algo madre! ¡Qué bogey! No sé. Dame show, hermosa. Tú eres la del show. Estamos aquí por ti. Jota y el Harry se las va a devorar a las dos. ¡Ah! No mames. Y Harry Potter acumula su tercera estrella. Reinas, obviamente tiene que ganar Harry. Harry es la protagonista. Aunque Hermione no tiene mejor diseño, Harry es la protagonista. Obviamente en la película... Y en los libros yo creo que demostró que era el más fuerte. Obviamente no. El sin nariz es tu patrona y te callas. Reinas, yo creo que tenemos que hacer una campaña para que Kams meta a Voldemort como skin de Child. Y que el Confractus... En lugar de Confractus se ponga el cielo todo verde y que salga la marca del Señor Oscuro en el cielo. Sería increíble. Vamos a ver si Hermione hace algo. No, pues. Nada. Nadota. No, pues sí está haciendo algo. Se puso escudo. Vamos, eliminen a Harry algo. ¿Cómo se cura Harry? ¿Cómo se cura Harry? Nadota. Sí, literalmente se cura toda. Siento que es... Está bueno este BBP porque todas tienen las mismas posibilidades de ganar. Y me encantó que estén utilizando el espectro y patronos de spam. Eh... Cuéntale, callan encima la otra pero se alcanzó a poner escudo. Ahí, ahí vamos. No, hombre. Uy, le tiró básicos pero eso no sonó. ¿Dónde está Hermione? ¡Vamos, Hermione! La veo a Chus de drag. Uy, ambas están en escudo. ¿Qué están aquí? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Uh! 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 Juta, salieron volando. ¡No, hombre! Ya le vinieron a Harry. Solamente queda Hermione. Voy a volar. Juta, no puedo volar. Solamente queda Hermione y... Velatrix. A ver, ¿quién gana esos dos? Yo creo que Velatrix se la va a llevar. Tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Mega, mega, mega. Ya veremos. Sacó su patronus. Eso parece un pinche bastón viejo. Pero bueno. Según eso era una serpiente mamba negra. No... ¿Y la mamba negra está entre nosotros? ¡Uh! ¡Qué perrita, qué perrita, qué perrita, qué perrita! ¡Oh! Y Velatrix se lleva su segunda estrella. ¡Eight! Reina. Veamos quién se la lleva en esta. ¡Oh! Reina, pero el chisperío. ¡Lid! La culebrada. El culebrerío. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ew! Reina, vi como una sombra negra. Ya me empecé a preocupar. ¡Ay no! Mejor me alejo porque no me van a quebrar a mí el escudo. ¡Ew! ¡Ay no! ¡No mames! Se le tiran doble serpiente, Jota. Va a ganar... Va a ganar este... Harry. Ya solamente queda Velatrix en contra de Harry. Yo creo que en la película ganaba Velatrix. Creo. I think. Depende del día a día. ¡Uy! A ver quién gana, a ver quién gana, a ver quién gana. ¡Eeeh! ¡Eso, eso, eso! ¡Serpiente! ¡Chica, serpiente, chica, serpiente, chica! ¡Vamos, serpiente! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Y con un pez de vida, Harry acumula su cuarta estrella. No, hombre, ya se devoraron a... Ah, no, esa no. Era la caramela que estaba desmayada. ¡Venga! Jota, ya vi que había una tira y dije... ¡Uh! 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 Pasaron hambre esos Ayer. Quiero ver varita... Quiero ver varita de Ayer. No me asisto ninguna... ¡Uy, Jota! Nada más se fue pura... Nada más se fue pura serpiente vieja. Pura lombriz vieja. Harry está de ese lado. ¡Uy, se fue! Se fue horrible, se fue horrible. No sonó. No, trono no hirvió. ¡Uy! Se vinieron a atacar acá, vean. ¡Yeeh! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Vamos, Hermione y algo, Jota! ¡No, hombre! ¡La convirtieron en rata! ¡Ah! ¡Ay! Bueno, salvaron a la... A la... A la Strange, ¿eh? Porque la convirtieron en rata. ¡Focus, focus! ¡No, hombre! Están haciendo focus a Harry. ¡Ah! Y Harry está muerto. Va a quedar entre Bellatrix y Hermione. ¡Vamos, Hermione! Me recordó la escena cuando le meten una varita en la pucha a Hermione y le ponen que es sangre sucia. O bueno, algo así. Something. Algo así queer. ¿Dónde las veo, Jota? Ya las vi. Sí, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¡Mega! ¡Ay, Jota! Ya me rompieron. ¡Ay! ¡Le tira a lombriz vieja! Las dos se tiraron a lombriz vieja, reinas. Bien, están de este lado. Están ahí, están ahí. Y viéndose cara a cara. Face to face, bitch. Face to face. A ver, ¿quién reacciona primero, Di? No, porque traigo escudito. Escudito gay. Me protejo, me protejo, me protejo. Ahorita no traemos good, rena. Se los juro que ando sin good, sin invisibilidad. ¡Ay! Prefirió irse, dijo. ¡Ay, no chai! ¡Uy! La engaña y le cae en la jeta. Ahora sí se va a morir. Si es que la otra no es para mí a él. ¡Ah! Y Bellatrix acumula su tercera estrella. Lina, esto se está empatando entre Bellatrix y Harry. A ver quién gana de ellos dos. ¡Uy! Puta, en cuanto quitan la burbuja, yo apenas estoy hablando y ya se están matando aquellas. Es literal como imposible ver quién va a tronar más. ¿Quién va a chizar más? Recuerde que es la primera en llegar a siete. Ya me arrepentí las diez. ¿Qué? A ver, ¿a quién eliminan? ¿A quién eliminan? ¡Ah! ¡No! Eliminaron a Bellatrix. ¡Vamos, Hermione! ¡Alguna R! ¡Un Confractus! ¡Eh! ¡No, hombre! Le spameó. ¿Si vieron cómo le spameó? Le spameó la curación, yo creo. Es difícil que Hermione logre hacer algo. ¡No, hombre! Es a Hermione. ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay! ¡No, hombre, puta! ¡Ay, lo bueno que se hizo eso! ¡Fíjense! ¡Wow! ¡Juta! ¡Ayuda! ¡Me van a matar a mi madre! ¡No traigo a go! No tengo mi poderosísimo gut hoy. Cuanto mejor ni me acerco porque voy a terminar muertísima. Jota, casi me devoran Jota, estoy ganado de morirme, te lo juro Voy a terminar más muerta Que New Journey ¿Qué? Voy a terminar más muerta que DC Reborn Voy a terminar más muerta que The Force ¡Ya! Edítame eso Carlos, edítalo Reina, ya saben que es bufe sano ¿Y lo sano? Maldita, tóxica Es shade sano No es shade Yo hasta subí mi dosis The Force O sea, no hay shade Porque es una realidad No podemos tapar un sol con un dedo, madre ¡Oh! ¡No, hombre, reina! Si se Harry no se quiere dejar morir, ¿eh? Uy, eso se lleva el venado volando Y todos los truquerrimos Lit ¡Ay! Pero no Lit La Germán está poquito tronca No se sabe el combo, Jota No, creo que alguien de aquí no se vio el video Mi video, mi video de combos Mis chauques Mis clases Mis clases privadas en chauques ¡Ay, piscada! ¿Me escuchas? Jota, se escuchó la voz en... La voz En el video Porque se movió los grifos Y se puso un altavoz ¡Ay, piscada! No, pero yo la voy a editar ¿O no? Jota, 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 jota ¡Vamos, Hermión! Y Hermione acumula su primera y última estrella ¿Qué? Reinas, el marcador está súper empatado Veamos quién se la lleva en esta Hasta que por fin la Hermione despierta y hace algo Jota Sacó su bolso Su bolso infinito ¡Ay, jota! ¡Amo, amo, amo! ¡Uy, se bajó una aquí! Jota, sí, viste cómo suenó Y se escuchó de la nada O sea, se me puso un altavoz ¡Uf! Literal, famí Jota, ya agarraron la maña de no hacer nada Me cagan Me cagan, me cagan, me cagan Vean, por aquí está uno ¡Uy! ¡Uy! Y le caen a Hermione encima ¡Ay, no, Hermione! Hermione está muerta La mató Harry Potter ¡Uy, en eso llega Bellatrix! Veamos qué hace Bellatrix ¡Vamos, Bellatrix! ¡Vamos, Bellatrix! ¡No! Y le spamearon el escudo ¡Ay, no, ay, no, ay, no! Se puso escudo, se puso escudo ¡Vamos a ver qué pasa aquí! ¡Ah! ¡Uy, se agarraron a Bellatrix! Veamos si la logran matar ¡Y! Y la hacen crucio en el suelo ¡Ay, me van a matar! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Estás bien pe... ¡Ijo! ¡Bien pe... ¡Ijo! Y... Acabamos de ver un neger Acabamos de ver un neger ¡Uy! Y... Y Harry acumula Su quinta estrella Está a dos de ganar Girls, veamos quién se la lleva en esta Parece que Harry ya va a ganar Lleva cinco Bellatrix creo que lleva cuatro Y la otra creo que lleva uno O Bellatrix tres, algo así No sé, reinas No sé, me estresé Serpiento en loco Mínimo le hubieran cambiado el color en la serpiente No creen Mejor nada Pues si es lo mismo Ya déjenle lo mismo ¡Uy! ¡Pueta esa serpiente! ¡Qué montón de rango, eh! Veo varia lombriz Y... Por acá está Harry Por acá está Harry ¡Uy! Reina Amun ¿Cómo se van volando con el... Patronus? Puchunus Acá está Harry Dando el todo por el todo No mames El montón de lombrices Jota Las tres lombrices ahí ¡Aaah! Y Hermione Acumula su segunda estrella Gracias por darnos todo hermosa Reina Ninguna se quiere dejar perder Veamos cómo les va en esta Pero yo creo que Harry va a ganar Dejen en los comentarios Que eres su favorito Yo creo que Harry Harry tu patrona Y... Jotagaron ¿Te gusta ser tonta? ¡Aaah! Gracias pescada por... Esa sería yo reina Si no traería a mi rompecorazones Con escudo tosca Esa sería yo Siendo agarrada Siendo humillada Por mis propias guandas Jota ¿Cómo te agarraban? Por eso no me puse a Dani por lo mismo Porque como no traigo wood Y ahorita estoy como que nada más grabando así por encimita No hombre, no mataron a nadie Vean la varita del Strange Está toda chueca Vamos, tienen serpiente, serpiente, serpiente Serpientón, serpientón Nadie quiso tirar al serpientón Mientras tanto Harry se alcanza a poner escudo Tienen varios escudos, chicas ¿Cuánto vamos a buscar? Recuérdame la lista para saber de una vez De conocer 3, 2, 5 Ok Ay no, ay no, ay no, ay no Mucha serpiente, mucha serpiente Ahora veo mucha serpiente Hermione es la única que está fuera de los escudos The one and only The Que fuerte No mames, que matadero, que matadero No, 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 no ¿Quién gana, quién gana, quién gana? Y Harry Potter acumula su estrella número 6 Reignas, veamos quién se la lleva en esta Esta podría ser nuestra última Si Harry acumula Esta otra Pero ya veremos Espero que Hermione siga acumulando más Porque se quedó muy Se quedó a 2, o sea Nada No Cuánto Eger, cuánto truco Nombre, el Harry se alcanzó a poner eso Todas lanzan trucos Y ya se vino a curar y se puso escudo Sacó serpiente a un loco Pero eso no le va a dar a nadie ¿O sí? ¡Esos Seyers! ¡Esos Seyers! ¡Ajate! Harry eliminó a Hermione Uy Cuenta la Hermione Metiéndole a Harry Ni siquiera le alcanzaba ¡Vamos, vamos! ¡Reina, reina, reina! ¡Serpiente, qué tronca! ¡Juta, qué tronca! ¡No, Hermione! ¡No, Hermione! Reina Zoya va a ganar Harry ¡Eso, eso, eso, Hermione! ¡Serpiente, pinche tronca! ¡Ajate! Y Hermione acumula su tercera estrella Dando toda puta Dando todo el rating Reina Pues que siempre no era la última Veamos en esta Que siempre era una puta No, hombre, ¿a quién van a eliminar? Parece que van a eliminar a Bellatrix No, Bellatrix está afuera La final va a ser entre Hermione Y Harry A ver quién gana de estos dos Yo creo que gana Hermione ¡Vamos, Hermione! ¡Juta, yo quiero que gane una mujer! Pues Harry es mujer ¿Dónde está? O sea, no veo a la Hermione Ah, ya la vi J, ve que otra llegó de chismosa La estoy oyendo en el fondo Lo bueno que no traeba a Dani Y tiraron una Uy, no, reinas Uy, no Uy, no Creo que ya tenemos ganador Y ya tenemos a ganador de video Y es Harry Potter Harry gana el video ¡Sí! ¡Sí! Díganme en los comentarios Si esperaban que ganaba Harry O no La verdad es que me encantó este video Ahora sí, reinas ¡Chai! Mentira que no tienes prisa Perdona Esa abandonada La 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 대표a Y Entonces No No ян